¡Suscríbete al canal! Ella vive en una casa humilde y se propuso convertirse en una cantante profesional. María Nazaret es una niña no vidente, siempre ha luchado por su sueño y hoy lo ha conseguido, ya que grabó un tema musical creado por el ex Azul Azul, Fabio Zambrana, y que cantó a dúo con el artista que le admira, Eric Helera, protagonista de la telenovela Al Fondo Aysí. Me siento un día para escribirle, ¿qué puedo escribir para una niña ciega que intenta triunfar? Se me ocurrió el título de la canción, de entrada, en este caso el título vino primero, No Puedo Verte, la historia de un amor de una jovencita que quiere ver al amor de su vida, pero no lo puede ver porque es ciega. En solo tres días la canción llegó a arrasar con todas las redes sociales, y en esta semana en Escucha Bolivia te la presentamos. El tema se llama No Puedo Verte. Hola Eric, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se manda esta carta de Bolivia? ¿Ah? Bien. Estimado Eric, soy Fabio Zambrana, cantante de Azul Azul y compositor de La Bomba. En Santa Cruz, Bolivia hay una jovencita que se llama María Nazaret. Está privada del sentido de la vista. Ella sueña con triunfar en la música. Es tu fan. Escribió una canción que se llama No Puedo Verte. A ella le gustaría cantarla con voz. ¿Te vendrías a Bolivia para grabarla? Un, dos, tres. María Nazaret. No puedo verte. La vida puso una barrera entre tú y yo. Estar a tu lado es tan solo una ilusión. Que llevo en silencio. En mi corazón murmura la gente. Sé que al soñar soy una tonta, una inocente. Pero yo tengo fe, voy a soñar, voy a creer. Y si te amo en silencio, lo que puedo perder. Tú eres mi razón de ser, lo que más quiero. La distancia nos separó y esta canción nos unió. Tú eres mi fan. Tú eres mi fan. No puedo verte, pero puedo quererte. No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte. En silencio, como siempre yo te amaré. 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 No puedo verte, pero puedo quererte. No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte. No puedo abrazarte, pero sí puedo amarte. En silencio, como siempre yo te amaré. En silencio, como siempre te amaré En silencio, como siempre yo te amé En silencio, como siempre te amaré En silencio, como siempre te amaré Nos vemos, hasta la próxima